Un abogado de 57 años fue secuestrado ayer en Parque Leluar y liberado exactamente aquí en esta zona, en Marqués de Loreto al 2100. El abogado fue secuestrado en una camioneta muy similar a esta, una Amarok, que tras ser liberado fue abandonada metros adelante sobre la calle Marqués de Loreto. El hecho sucedió aquí, a metros de lo que es la estación Castelar, en una zona de alto tránsito cercano a colegios de la zona ubicada sobre la calle Zapiola y Sarmiento. El hecho se produjo en la jornada de ayer, cuando el abogado, que es socio de un emprendimiento gastronómico, salía de su vivienda, ubicada en Villa Budaondo, a bordo de su camioneta Amarok. A pocos metros, sobre la calle El Tirador, al 800, fue interceptado por tres delincuentes que circulaban en un Volkswagen Polo de color gris, del cual descendieron dos asaltantes, le apuntaron con armas de fuego, subieron a su camioneta y comenzaron a circular. Con la víctima cautiva, los secuestradores tomaron su teléfono celular y se comunicaron con la esposa del hombre para solicitar un rescate. La mujer no dio aviso a la policía y se dedicó a reunir el dinero bajo amenaza de muerte de su esposo. Fue así como logró juntar una suma cercana al millón de pesos y, tras esto, acordó con los captores realizar el pago del rescate, que se produjo en la esquina de la espuela y de la carreta en Parque Leluar. Luego de que la esposa del abogado dejara el dinero en el lugar que estaba estipulado, los secuestradores finalmente liberaron al hombre aquí, en Marqués de Loreto, al 2100. La víctima fue liberada ilesa tras haber estado secuestrado durante 40 minutos, mientras que los captores dejaron abandonada su camioneta un par de metros adelante, aquí sobre la calle Marqués de Loreto. Interviene en la causa personal de la Dede y Morón y el fiscal Santiago Marquevich, a cargo de la unidad fiscal especializada en secuestros extorsivos, quien dispuso una serie de medidas tendientes a identificar a los secuestradores.